Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Sinapsis y hoy por fin podemos hablar algo del Call of Duty Advanced Warfare, ya sabéis que ayer fue la presentación del multijugador del juego y hay un montón de gameplay por ahí rulando y análisis de imágenes y pollas en ollas, cosas que yo no voy a hacer así que abajo en la descripción os voy a dejar el canal de Shoki, que sé que está haciendo análisis de los fotogramas que ahora he estado viendo tal y cual análisis de Grefg, que también está haciendo lo mismo y os voy a dejar un gameplay del francotirador, del sniper y un montaje de sniper que ya han salido montajes de sniper, sí, porque la gente ya lleva jugando el juego un par de semanas y le han dado ocasión para sacar montajes, es lo que tiene en mi opinión, que metan el saltito ese a la gente le parece muy bien, le parece innovador a mí creo que yo desde el ámbito en el que yo juego con el francotirador, pues creo que eso se lo carga completamente porque sacarte cosas con el francotirador, cuando generalmente nos solvamos sacar los clips, cuando te hacen pillando spawn pues si te hacen spawn y pegan un bote de 5 metros, pues me contarás tú si tienes uno abajo, otro a media altura y otro arriba del todo como coño vas a intentar sacarte algo con eso, así que yo creo que en el tema de sniper va a estar bastante jodido yo no sé si el juego me lo voy a comprar o no me lo voy a comprar, eso lo tengo que decir de ya, al principio justo con las primeras imágenes que me han puesto, he dicho vaya gran puta mierda pero luego cuando me he estado viendo gameplay con el francotirador ese está muy guay porque no lleva ni cargador o sea, es un francotirador que lleva solo una bala en la recámara y cada tiro que pega pues tiene que volver a meter la bala en la recámara para realizar el siguiente disparo, eso me gusta, ese francotirador me gusta luego hay una pistola que también lleva solo una bala dentro, básicamente como el francotirador también que pega bastante pero yo creo que, diciendo lo mismo de antes, que para jugar con el francotirador eso va a estar bastante jodido yo sé que vas a poder jugar pues lo típico, pegándose al timbanki y esas cosas pero va a estar jodido jugar como el anterior es Call of Duty con el francotirador aquí llega el punto ¿qué vas a hacer con tu canal, Sinapsis? básicamente yo tengo el canal basado en Call of Duty desde que subí el primer vídeo al canal desde que llevo subiendo vídeo al canal siempre he subido Call of Duty o siempre se ha basado mi canal en Call of Duty a pesar de que luego pues he ido subiendo otras cosas o cualquier vlog o cualquier vídeo que me apeteció editar o cualquier cosa, siempre he tenido libre elección pero siempre el pilar central del canal y del crecimiento del canal ha sido Call of Duty entonces pues digamos que la dinámica que yo he estado llevando es siempre jugando con el francotirador y creo que en este nuevo Call of Duty no se va a poder hacer eso demasiado entonces, por cierto, estamos jugando modo liga, tomo francazo y luego me lo pelan porque le pego el francazo lo que voy a hacer va a ser, a partir de ahora sí que voy a empezar a subir otros juegos que no sea solo Call of Duty porque no sé si me voy a comprar este juego o no me lo voy a comprar entonces yo, el Black Ops 2 por ejemplo, es un juego que ya lo tengo requemadísimo o sea, es del juego del que más vídeos tengo en el canal y mira que hay Call of Duty, pues el Black Ops 2 es del que más vídeos tengo en el canal vamos, no lo he contado pero seguro entonces sí que voy a empezar, a partir de ahora voy a empezar a subir otro tipo de juego voy a intentar subir todos los lunes un vídeo de LoL, voy a intentar subir Garrish Mod y esto todavía no lo tengo del todo decidido porque, no sé, todavía tengo que hablarlo, tengo que mirarlo pero sí es verdad que quiero empezar a subir, o al menos no a subir, pero a aprender a jugar a Minecraft que yo he sido, yo he sido el primero que se ha quejado del Minecraft y he sido el primero que ha dicho que eso es puta mierda pero, no sé, por cambiar de aire un poco y en el caso de que eso no descarta que deje de subir Call of Duty en un futuro y en un presente lo que sí que os puedo decir es que en el caso de que me compre el nuevo Call of Duty no voy a subir cosas únicamente de francoteador sí que voy a decir lo que diríamos los snipers, lo que es ser un tryhard jugar con metralletas y hacer esas cosas eso es ser un tryhard pues digamos que me dedicaría también a subir gameplay jugando con las diferentes armas no solamente con los francoteadores y no sé si debería decir esto todavía porque todavía es pronto no sé cuándo saldrá pero cuando saque, sabéis que os dije que iba a sacar la segunda parte de Neural Pulse que se iba a llamar Neural Pulse 2 pues no es que lo hace demasiado spoiler pero al final no va a ser Neural Pulse 2 va a ser otro montaje pero en cuanto suba ese montaje que será en torno a octubre mediados de octubre porque yo calculo que será un mes y medio de edición o un mes y pico sí, por ahí en octubre por ahí subiré el montaje y a partir de ahí pues dejaré de subir cosas únicamente de sniper no sé si completamente o si algún de vez en cuando alguna partidilla o lo que sea pero no voy a basar tanto el canal solo en el sniping aparte de porque, bueno, creo que es demasiado tiempo el que tengo que echar intentando sacarme clips y todo el rollo y luego además los standards se están poniendo por las nubes y sé que media comunidad de sniper me odia simplemente por el hecho de tener más suscriptores con ellos luego si es verdad que me van poniendo verde a la espalda y luego me van pidiendo like en sus montajes pero bueno eso es otro tema a tratar así que nada chicos os quería comentar simplemente esto recuerdo que abajo en la descripción pues tenéis el canal de Shoki para que os veáis de Grefg para que os veáis su análisis porque no me apetece a mí hacerlo así que si los queréis ver los veis en su canal y poco más que comentaros chicos decirme en los comentarios que esto sí que me es muy importante que pongáis en los comentarios lo que vosotros opináis al respecto en este vídeo sí que me parece muy importante que vosotros me deis vuestra vuestra sincera opinión así que poco más que comentaros chicos gracias por estar ahí como siempre y aquí en modo liga pues me lo pedan el sniper está demasiado OP nos veremos en un siguiente vídeo un saludo a todos hasta la próxima adiós estoy saco ah 2 2 4 6 Gracias.